La realidad es que es un gran mentiroso, que el señor miente cada vez que puede, el niño no está ningún secuestrado, es mentira que no habla con su papá, es totalmente falso. Ex de Fernando Carrillo asegura que solo usa de títere a su hijo ante cámaras, en una reciente entrevista con Margiolis Ramos, desmiente al actor, quien asegura una revista que tiene a su hijo Ángel Gabriel secuestrado sin permitirle poder hablar con él. Asimismo confesó que a pesar de que su hijo quiera compartir sus actividades con su padre, el actor responde a altas horas de la noche. Margiolis asegura que Fernando sigue sin cumplir sus obligaciones como padre, por lo que este 29 de abril tendrán otra audiencia para poder determinar la custodia del niño y llegar a un arreglo de manutención. El señor miente no ha pagado, el señor llega aquí a Miami y lo detienen, que el señor no ha cumplido. De hecho, el 29 de este mes tenemos una audiencia, ya sabré que es más o menos qué dirá la jueza. Bueno, yo pedí una modificación de la demanda y en eso quiero pedir la guardia y custodia del niño. Como el señor está ausente, yo a veces tengo que tomar decisiones, si me tengo que mudar, o si me tengo que viajar, o si tengo que tomar cualquier decisión, poder tomar las decisiones del niño. Asimismo, no dudó en mandarle un mensaje a Carrillo para que deje de usar la imagen del niño para lucrar. Recordemos de que luego que Fernando afirmara en varios medios de comunicación que es una calumnia que exista una orden de aprehensión en su contra por no pagar la pensión alimenticia del hijo, que tiene en común con Margiolis Ramos. Ramos, quien le pide al actor que dé la cara ante el juez y enfatizó que no está mintiendo. Las cosas se muestran y yo he demostrado con papeles. Tan sencillo y fácil, los récords aquí son públicos, el que quiera irlo a ver lo puede ver en la corte. Declaró la mujer, quien nos contó que aunque el protagonista de telenovelas lo ha negado, en innumerables ocasiones ella ha tratado de llegar a un acuerdo. Yo he intentado de 10.000 maneras. Fuimos a una cuestión en la que se aparecieron los abogados de él. Él no se apareció. Se apareció por el teléfono. No pudimos llegar a ningún acuerdo porque con el señor no se puede. Sentenció. Gracias. 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 Gracias.